Gracias, así es. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto iniciar a las 9 de la mañana el conocimiento de la medida de conversión contra Andy Matos, José Alberto Mendoza, Luis Sander Muñoz Manzuete y Marcos Antonio Sánchez, los cuatro implicados en la muerte de la niña de 9 años, Kylie Naomi Rosa Alcántara. Y precisamente se encuentra a mi derecha el abogado de la familia de la víctima, Andrés Toribio, para que nos cuente las expectativas de la audiencia de este día. ¿Hay condiciones para que se conozca la audiencia? De parte del Ministerio Público y de nosotros como parte creyente estamos listos para conocer el día de hoy. Pero la máxima de experiencia nos dice a nosotros que quizás colocando abogado nuevo y que no tiene la documentación necesaria, la acusación o la solicitud de imposición de medida, daría el trato a una suspensión de derecho. Precisamente esa solicitud de medida de coerción solicita prisión preventiva para los encartados. ¿Se adhieren a esta? ¿Cuál sería el tiempo que solicitarían al juez a cargo? No, sería tres meses cuando tú tienes un proceso que no necesita un plazo largo o mayor para la investigación. Eso quiere decir que hay pruebas suficientes que desde el inicio se pudieron recolectar pruebas que se puede acusar de manera directa. Bueno, muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes tanto los detalles que tiene esta solicitud de medida de coerción, por supuesto, desde ya están ampliados en nuestro periódico digital y también serán ampliados en nuestras próximas emisiones al igual que el desenlace de esta audiencia.